Vamos a continuar con el encuentro Hércules-Sevilla. Partido de trámite sin mayor interés por parte del Sevilla respecto a las eliminatorias de la UEFA y por aquello de que los puntos no influían. Jugaron sin mayores apremios ni agobios. De esta forma, no hubo emoción, pero sí goles en el rico Pérez. El primer gol llegaría en el minuto 18. Internada de Mejido, con centro templado a la cabeza de Kustodic, que en palma de cabeza, incrustando el balón de las mandas fuera del alcance del guardameta sevillista Buyo. Aquí está el centro de Mejido, a Churruca. Y a media altura, 2-0. Con este resultado concluiría la primera mitad. Ya en la segunda parte, y en el minuto 3, se va a producir el tercer gol del Hércules en una gran jugada de Mejido, que se interna hasta la línea de fondo y prácticamente sin ángulo de tiro, envía muy cerrado al fondo de las mandas. 3-0. El cuarto tanto, favorable a los de casa, se produciría en el minuto 13 de esta segunda parte, debido a una falta dentro del área al desplazar un defensa al delantero Aracil. Esta es la jugada que estábamos comentando. Este derribo no hace dudar al colegiado catalán Miguel Pérez, que tuvo en líneas generales una buena actuación, segalando el punto fatídico, lanzando la falta Kustodic muy flojo, y engañando al portero así. 4-0 a favor del Hércules. Parecía que el Hércules lo daba todo por hecho y que el Sevilla quería lograr el gol del honor, pero no fue así, ya que el Hércules aún logró en el minuto 35 su quinto y definitivo tanto. Fue un centro cerrado de Vidal que Churruca aprovechó en la misma línea de gol. Así. Llegaría el gol sevillista ya en las postrimerías del encuentro, a falta de 3 minutos para el final. Y precisamente vendría por una falta que se produjo en el borde del área al Morenito Pitinho. Esta es la falta. Por supuesto, se indicó penalti. Lo lanzaría este mismo jugador, consiguiendo el único tanto sevillista que subió al marcador. ¡Gracias!